Y ahora seguimos con más material en Argentina, más precisamente en los estudios de grabación de Vecinos en Guerra. Porque llegó el momento de compartir las imágenes de las notas con los protagonistas, los actores de esta gran ficción argentina, Vecinos en Guerra. Como por ejemplo, su gran actor, protagonista Diego Torres, que volvió a la ficción. Además una grande, como es Carola Reina, no saben lo que es una mujer divina, super 0-3 en nada, o sea, nos dijo Uruguay, sí, dale, vamos arriba, vamos a hacer una nota, me encanta Uruguay. Ya la invitamos para que venga a Colonia, va a disfrutar en Colonia, en el Hotel Real, que es increíble. Y además con otro grande, que también tiene familiares acá en Uruguay, con Gastón Sofriti, que la rompe, la rompe desde que empezó a ser Patito Fero. Y sigue con todo y no para. Y nos van a venir a visitar aquí, al programa, qué mejor. Presenta Mutualista Círculo Católico, www.circulocatólico.com.uy ¿Puedes dejar de filmar un poquito? No, esto es un lavado de dinero, boludo, ¿sabés qué? Se lleva toda la plata el director, acá vos te imaginás cuánto va a esta megaproducción, le podrían haber puesto una casa de verdad. Yo puedo hacer policiales, ahí está, tenés un actor cómico y uno dramático. ¿Podés apagar la radio un minuto? Un minuto te lo pido. ¿Te hago una pregunta? ¿Cuánto cobra el director? No, 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 no. Disculpá, era un chiste. Vos sos un desubicado, no podés andar preguntando eso. ¿Qué querés dirigir ahora? Tengo vocación de mando, ¿por qué no? Vos tenés vocación de cualquier cosa, menos de pasar inadvertido. Me hace buena foto, Dios, boludo. Cantante, actor número uno, Diego Torres. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien, muy contento acá, trabajando duro en Vecinos en Guerra. Bueno, felicitaciones porque la están rompiendo y en Uruguay lo siguen, es un éxito. Muchas gracias, un abrazo. Aprovecho ahí para toda la gente de Uruguay, tierra querida, de grandes recuerdos, de muchas vivencias. Y sí, tengo ahí muy buenos comentarios de allá de Uruguay, así que bueno, una alegría que lo estén disfrutando. No sé si se conocen, Pablo Kuleyev es uno de los mejores directores, hace todas las campañas importantes, ha ganado todos los premios. Va a ser un desnudo muy cuidado, ¿eh? Sí, me da vergüenza. ¿Me das un segundo? Por favor. Un segundo. Vale, un segundo. Sí, sí, por favor. Contanos cómo te sentís actuando para Vecinos en Guerra, que es un gran éxito allá. Sí, bien, realmente es un proyecto lindísimo. Era una cuenta pendiente trabajar con Sebastián Ortega, que me había convocado a proyectos. Y bueno, disfrutando esta vuelta al oficio cotidiano del actor en una serie diaria que exige mucho trabajo. Así que disfrutándolo con este gran elenco, gran equipo, con la respuesta de la gente. Así que bien. Bueno, ¿cómo se vive hoy en día Vecinos en Guerra? La verdad que yo, yo en Vecinos en Guerra la paso re que te bien. Este camarín es el camarín de Leonora Wexler y el mío. Yo soy muy amiga de Leonora, así que ya partiendo de la base que siendo íntima amiga de Leonora me toca estar con ella todos los días acá. Ya es un programón. Y después tengo como un, o sea, Helen se mueve en un círculo de actores y yo la paso muy bien, viste, con Norita que es mi hermana y mi hermano y Portaluppi. Eso se nota y se transmite, es increíble. La verdad que somos como, qué sé yo, como medio, es como si fuera, bueno, somos esa casa con esas características. Y más allá que por momentos pasan dramas de otro lado, viste, policiales, nosotros seguimos siendo como los locos Adams. Me hace bien esto de planchar, hacía tiempo que no lo hacías, te digo, es como una linda terapia, no pienso en nada. No te estás haciendo bien, ¿por qué no estás parando de hablar, sabés, Helen? Porque me pones nerviosa. ¿Yo te pongo nerviosa? ¿Me pones nerviosa? ¿Yo te pongo nerviosa? No me dejas pasar una. Vengo acá, pudiendo estar haciendo pilates en mi casa, a escucharte, a ponerte la oreja y así me lo agradeces. ¿Sabés una cosa? Ya vemos a Roque que nos recomienda una tintorería. No es chino, Roque, no es chino, es un farsante, otro que me mintió. ¿Por qué me verá mi cara de boluda? No me respondas, ¿eh? No me respondas. Sí, vengo hace un par de años laburando mucho y está bueno porque no siempre pasa que hay tanto laburo seguido, así que hay que aprovecharlo. Todavía, bueno, nos quedan un par de meses acá. Tengo la idea de parar un poco para descansar por lo menos un mes. Hiciste teatro también en verano, todo. Sí, hice graduado, hice los Grimaldi y Vecinos en Guerra, todos seguidos, sin parar, así que nada, es un poco tabú. Buenísimo, pero es un poco agotador, entonces tengo que... Por ahí me voy y para allá, para Uruguay unos días. Dale, veníte para allá. Sí, sí, estaría bueno. De parte de Free Time y de todo Uruguay, felicitaciones, como siempre, siga la rompiendo y te esperamos pronto. Sí, Uruguay, allá voy. Está buenísimo. Presentó Mutualista Círculo Católico. www.circulocatólico.com.un Ya salió y están todos los kioscos del país un nuevo número de Free Time Magazine, con un contenido imperdible, unas páginas de una calidad impresionante, que es la tapa nada más ni nada menos que una integrante del equipo de Free Time, un bombonazo, Marina Aguirre, que nos cuenta toda su vida privada. Y además, mirá cómo se agrandó, nos agrandamos y nos vamos cada vez por más. Crecimos, padre. Crecimos, crecimos en todo. Y con el material, porque tenemos las fotos exclusivas de lo que fue la fiesta de graduados. La fiesta del Martín Pierro de Oro, unas fotos que... Impresionantes. Yo no sé, pero de mí no me gusta decir, pero somos nosotros los únicos que tenemos ese tema. La previa, todo lo que pasó en ese festejo. Y además, una nota imperdible con un tenista increíble, Marcel Felder, uno de los mejores tenistas del mundo. Y no solamente eso, conversamos con el protagonista de Periodismo para Todos, Jorge Lanata. Y también con un gran político como Pablo Mieres. Todo esto y mucho más lo podés encontrar en la revista de Free Time.